Hola, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien, me alegra tenerlos aquí acompañándome en otro vídeo, el día de hoy les voy a mostrar cómo voy a decorar la entrada de mi casa, así es como luce en estos momentos, sigo manteniendo la repisa y la banca junto a la puerta, así como este espejo que compré hace algunos años en la tienda de Hobby Lobby, estuve retirando el mueble que tenía aquí y lo coloqué en la sala de estar, ahora mi idea para esta área es utilizar una mesa de cascada, este tipo de mesas las pueden conseguir en tiendas como Target, Wafer, entre otras, en mi caso mi esposo la va a hacer, así que espero que disfruten este vídeo donde les voy a mostrar estos pequeños cambios en esta área de mi casa. Comenzaré por mostrarles un poco del proceso de fabricación de la mesa, lo primero fue cortar los paneles, pueden ser de madera o como en este caso los hicimos de triple A, las medidas fueron 48 pulgadas de largo, 13 de ancho y 32 de alto, los laterales son dobles para brindar una mayor estructura. Una vez armada la forma de la mesa, se agregan las vistas frontales de madera sólida. Luego se aplicó una capa de acondicionador y posteriormente una mancha de aceite para obtener el acabado deseado. Y este es el resultado de esta mesa que me encantó porque es sencilla, moderna y el color era exactamente lo que yo quería, así que ahora voy a empezar a decorarla. Lo primero que voy a colocar es esta lámpara y enseguida un libro, también voy a estar utilizando esta base que compré recientemente en la tienda de Target, es de la nueva colección de la temporada de otoño, pero siento que se adapta perfectamente a cualquier temporada del año. En esta ocasión yo le voy a colocar estas hortensias que las corté de una planta que tengo en mi patio. ¡Gracias! ¡Gracias! En la parte de abajo de la mesa voy a colocar esta canasta, ya le estuve agregando esta manta y este cojín y ahora le voy a estar añadiendo estas flores que son de la tienda de Hobby Lobby. ¡Gracias! Ahora en la repisa voy a estar colocando este cuadro que lo compré, el año pasado en la tienda de Hobby Lobby y enseguida este candelabro. También voy a estar agregando algunas flores y este pato de madera que lo compré en una tienda de segunda mano. En la banca pondré esta manta y también este cojín que la funda la compré hace tiempo en la tienda de Hobby Lobby y enseguida esta canasta con estas hortensias artificiales. entonces voy a usar un少ito manta, ya cómo me encanta yo experiencia rushing a la tienda de mucha continua. y así es como estuve decorando el recibidor de mi casa muchas gracias por ver este vídeo si te gustó dale un like no olvides suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho nos vemos en un próximo vídeo bye es just a still me 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 Gracias por ver el video.